Muy buena tarde, amado auditorio del periódico Vanguardia, nos encontramos completamente en vivo en la carretera Papantla Gutiérrez Zamora donde se ha registrado un aparatoso percance, una salida de camino de este vehículo de la marca Nissan, línea platina de color arena identificado con la matrícula de circulación YEV490A del estado de Veracruz, el cual se encuentra pues fuera del camino a punto de caer en lo que es un rancho, un potrero, este se impactó con algunos árboles de chaca y quedó pues con bastantes daños en la parte frontal, como usted puede observar cabe señalar que en este lugar ya se encuentran elementos de la policía federal así como paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia, quienes han arribado de inmediato pero al parecer pues no hay personas lesionadas, esto parece indicar que el conductor se dio a la fuga y por esta razón pues están en este lugar los servicios de emergencia usted puede observar la presencia de la Comisión Nacional de Emergencia así como de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Federal quienes están en este lugar realizando pues labores de abanderamiento en tanto se lleva a cabo la diligencia para rescatar esta unidad de la marca Nissan línea platina con matrícula de circulación del estado de Veracruz le reitero los hechos se registran entre la entrada a la localidad del Aguacate y la comunidad de Casablanca en el municipio de Papantla sobre la carretera federal Papantla Gutiérrez Zamora conocida como Matamoros-Puerto Juárez 180 y bueno pues como le informaba pues es este vehículo de la marca Nissan línea platina que ha quedado pues fuera del camino con matrícula de circulación YEB 490-A del estado de Veracruz ya se preparan el personal de una empresa de grúas para realizar el rescate de este vehículo que ha quedado fuera de la cinta asfáltica todo pareciera indicar que bueno el exceso de velocidad habría provocado este percance cabe señalar que para cuando arribaron a este lugar los servicios de emergencia pues ya el vehículo se encontraba abandonado y por esta razón habrá de ser llevado a un corralón y quedar a disposición de la fiscalía para que en su momento el propietario acuda a reclamar su vehículo le reitero estos hechos en Papantla, Veracruz en las inmediaciones de la localidad Casablanca muy cerca de la entrada a la comunidad de El Aguacate aquí en el municipio de Papantla, Veracruz en este momento bueno para realizar la diligencia ha quedado cerrado el paso ha quedado cerrado la circulación por lo cual lo invito a que si usted va a transitar por esta vía pues lo haga con mucha precaución toda vez que pues en ambos sentidos de la carretera ha sido cerrado el tráfico, el tránsito de vehículos en tanto se lleva a cabo el rescate de esta unidad de la marca Nissan Línea Platina que pues quedó fuera de la cinta asfáltica que se fue a un pequeño barranco seguramente a consecuencia del exceso de velocidad que conducía esta unidad su propietario reitero los hechos aquí en Papantla, Veracruz desde donde le estoy informando a usted a través de este portal de noticias Vanguardia de Veracruz el más leído, el más visto, el más importante en todo el estado gracias por el favor de su compañía bueno, usted es testigo del momento exacto en el que esta unidad que quedó completamente dañada de la parte frontal pues comienza a ser ya rescatada por una grúa que realiza las maniobras necesarias para poder regresarlo hacia la cinta asfáltica y poderlo trasladar hasta un corralón donde este vehículo permanecerá hasta que pues el propietario acuda a reclamarlo en la fiscalía y bueno acredite la legal propiedad de esta unidad y de esta manera pues le sea devuelta esta unidad de la marca Nissan línea platina de modelo trazado color arena identificada con matrícula de circulación del estado de Veracruz por fortuna pues le reitero no se registran personas lesionadas únicamente pues daños materiales la unidad está abandonada en este momento pues se lleva a cabo la diligencia para poder rescatar rescatar están haciendo las maniobras correspondientes para poder retirar este vehículo del barranco y trasladarla pues hasta un corralón trasladar esta unidad con matrícula de circulación irega ev 490-a del estado de Veracruz muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este enlace informativo vamos a dialogar muy rápido con el delegado de la comisión nacional de emergencia Jorge Cerón para que nos platique un poco acerca de este reporte de emergencia señor delegado buena tarde coméntanos un poquito acerca de este percance como se lo informan buenas tardes este pues hace una hora más o menos un particular pasó ahí a la base que tenemos por la FOI nos indicaron de un accidente vehicular y que el carro casi estaba un poco invisible recorrimos toda el área dos o tres veces hasta que empezamos a caminar ya fue que lo localizamos dimos parte a la policía federal para que hiciera su identificación del vehículo y consecutivamente a las grúas para su retiro de la carretera y llevarlo al corralón pero no hay personas lesionadas no hay lesionados la persona que estaba de la ocupante se dio a la fuga abandonando la unidad pero eso nos tenemos de datos hasta ahorita muy bien muchas gracias bueno pues ya lo escuchó usted el comentario del delegado de la comisión nacional de emergencia Jorge Cerón Gutiérrez quien bueno pues se mantiene en este lugar realizando las maniobras y apoyando a la guardia nacional en esta diligencia para poder rescatar esta unidad de la marca Nissan línea platina identificado con matrícula de circulación YEV490A del estado de Veracruz usted puede observar bueno realizan esta maniobra para rescatar este vehículo completamente dañado completamente destrozado de la parte frontal a consecuencia pues de la brutal colisión que protagonizó al salirse del camino así es como ha quedado este vehículo completamente dañado de la parte frontal está muy muy destrozado muchísimas muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este enlace informativo como siempre es un gusto haberlo informado mi nombre es Juan Olmedo tengo usted la mejor de las tardes